buenas noches nunca se las había enseñado en la noche verdad hoy es hora estamos aquí en el mero centro de chicago como pueden ver este lado está el castillo la casa de bomberos la carreta y todo el show maca lo mero bueno ahora resulta Sorry por el movimiento Ahora si Para que no digan que Que vengo agarrándolo Y pues Podemos causar un accidente verdad Pues aquí esta la mera calle Esta es la avenida Michigan Donde están todas las tiendas de crema y nata Ya pudieron ver Un poquito Les mostré Ah esos castillos que les mostré Fueron los que quedaron vivos Cuando Al Capón quemó Chicago Departamento de Bomberos Ahí vamos Ahí vamos O bien enfrente Lo bueno que viene enfrente Aquí andamos en la mera crema y nata De la avenida Michigan Donde Toda la gente Pop is nice Se pone a comprar todo lo de navidad Perdón Ah pues hoy nomás me eché cinco 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 clientes ¿Dónde está la torre de mi presidente Presidente Trompas De este lado Creo que es esta de mi lado izquierdo Donde toda la gente vino a hacer pachanga ahora el día del grito Sí parece que es esta de mi lado izquierda el hotel Entre el cantenanto Ahí ese hotel yo trabajé Pues ya vamos para la casita Porque pues ya Ya fue todo Por hoy La rata empezamos otra vez Ya está cayendo agua y nieve Vamos pasando el puente El Chicago River Pídenle un deseo Ya ok Pues ahí se las voy a dejar hasta ahí Porque luego Se hacen muy pesados los videos Ah pero antes de Cerrarlo Les voy a enseñar el parking del milenio Cuando mucha gente viene A ver el frijolito Pero no creo que de aquí se vea Se lo voy a poner hacia allá Un poquito Ay mi botana Mis papitas leyes Pues ya me pagué del lift Ya no voy a agarrar 500 Ahorita hay puros de Que van saliendo del restaurante Y todo ese show Yo con hambre Y ellos con Con los La comida de bolsita Tengo que ir al 100 Porque Estos taxistas Mis compañeros Ok No se alcanza a ver No se alcanza a ver Gigantes 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 Si las ven allá Enfrente Te digo que todos Llevan su lonche Ya estuvo 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 Estuvo